Don Fresquete de María Elena Walsh Había una vez un señor, todo de nieve, que se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco había caído de la luna? No, ¿se había escapado de una heladería? No, no, tampoco. Simplemente lo habían fabricado los chicos durante toda la tarde, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A pocas horas, el montón de nieve se había convertido en Don Fresquete. Los chicos los festejaron bailando a su alrededor. Como hacían mucho escándalo, una abuela se asomó a la puerta para ver qué pasaba. Y los chicos estaban cantando una canción que decía así. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Como todo el mundo sabe, los señores de nieve suelen quedarse quietitos, quietitos en su lugar. Como no tienen piernas, no saben caminar ni correr. Pero parece que Don Fresquete resultó ser un señor de nieve muy distinto, muy sinvergüenza. Sí, señor. A la mañana siguiente, cuando los niños se levantaron, corrieron a la ventana para decirles buenos días. Pero Don Fresquete había desaparecido y en el suelo, escrito con un dedo sobre la nieve, había un mensaje que decía. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los chicos miraron hacia arriba y alcanzaron a ver allá, muy lejos, muy lejos, a Don Fresquete, que volaba tan campante, prendido de la cola de un barrilete. De repente parecía un ángel y de repente parecía una nube gorda. ¡Buen viaje, Don Fresquete! Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete.